Un año atrás, Ricky Sarcani nos prometió a todas las guapas realizarnos un par de zapatos con diseño referido a la ciudad de Salta o bien a guapas. Este año, cuando llegó a Salta, fuimos a ver si la promesa se iba a cumplir. La compartimos con vos. Tengo una linda experiencia y muy enriquecedora de todas las veces que vine a Salta. Como siempre digo, ustedes son unos privilegiados, tal vez no se dan cuenta de lo fantástico que es Salta. Este es como si fuera mi hogar. Entonces, como este hogar, dos compromisos para Salta. El primero, hacer algún zapato que diga Salta Sarcani. Que sea típico de acá de la provincia de Salta o con algo autóctono acá de Salta. Para toda la gente de Salta, la colección verano ya está completa. La colección invierno va a haber un zapato que se llame Salta. Inspirado en todas las mujeres guapas. Así que ese es un compromiso y seguramente presentaremos la colección el año que viene. Y vos me vas a hacer recordar y vamos a presentar acá. Igual yo te lo voy a hacer llegar. Bueno, entonces, ese es el segundo compromiso. Ser una chica Sarcani, entonces vamos a tener los zapatos de Ricky Sarcani para que todas las guapas sean. Diría, ser una chica Sarcani es ser una chica guapa. Porque él el año pasado me dijo que me encanta Salta, me encanta Salta, pero el problema que tengo es que me hacen tantas notas que me olvido de las cosas, que me comprometo. Es un desastre lo mío, un desastre. Voy a hacer un zapato que tenga alguna referencia con Salta o las guapas y te lo voy a mandar en no más de 15 días para la señora. Buenísimo. Muy bien. Compromiso. Buscarla, compromiso asumido. Compromiso asumido. Y como todos los años es habitual, lo recibimos a Ricky, que ya sabemos que ama esta ciudad y sobre todo ama dejarnos a las mujeres cada día más guapas. Bienvenido Ricky nuevamente a Salta, ya con un compromiso asumido. Y amo guapas. O sea, no me voy de esta ciudad si no hago la nota con guapas. Gracias por estar presente siempre, por acompañarnos, por apoyarnos y tengo el compromiso asumido. En no más de 15 días está el zapato con una referencia a guapas y a Salta en este local y se le va a estar entregado como corresponde. Muy bien. Me parece muy bien. Después ya saldrá a la venta ese zapato. Es verdad, es verdad. Pero en principio es mi compromiso tener presente, como tengo Salta y guapas en mi corazón, tenerlo presente con un diseño hecho especialmente para ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora saber qué es la nueva colección que presentas hoy en este desfile y qué es lo que vamos a ver todas las mujeres y nos vamos a enamorar seguramente. Bueno, la colección se llama Sexy Trash. En principio es una colección por un lado urbana, por otro lado relajada, callejera, pero al mismo tiempo sexy, glamorosa, elegante, sofisticada, lujosa. Es justamente una colección bien, bien, bien para usar todos los días en la calle y al mismo tiempo sentirse distinta, sentirse única, sentirse guapa.